Buenas tardes, hoy vamos a dar comienzo al, prácticamente al último tema que nos corresponde, que es el capítulo 5 del libro, el cual es sobre relaciones y funciones. Entonces, previamente a poder hablar de relaciones, necesitamos el concepto, tenemos que conocer la definición, sobre qué es el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano de dos conjuntos, entonces, sean A y B, subconjuntos de un universo U. Vamos a definir el producto cartesiano. De A y B. El cual se denota como A por B, así como una multiplicación. Está dado por este conjunto. Este conjunto. Entonces, el producto cartesiano de A con B son todos aquellos pares ordenados. Entonces, este es un par ordenado. Entonces, es el conjunto de todos los pares ordenados que cumplen que la primera componente está en A y la segunda componente está en B. Entonces, esta es la primera y esta es la segunda componente. Bien, entonces, el producto cartesiano, él tiene la particularidad de que sus elementos como tal no son simplemente objetos de forma libre, así como los hemos estado tratando en nuestro anterior desarrollo sobre teoría de conjuntos. Aquí nuestros elementos están dados por pares ordenados. Entonces, bien, permítanme que estoy... Bien, y como bien les mencionaba, los elementos... Bueno, esto ya lo dije. Bien, los elementos de A por B son llamados pares ordenados y tenemos la siguiente relación. Tenemos que el producto cartesiano de A por B es igual al producto cartesiano de A por el producto cartesiano de B si ambos son finitos. Y bien, esta relación se cumple, puesto que, bueno, si tenemos una cantidad finita, tanto en A como en B, entonces yo aquí en A tengo esta cantidad de posibilidades para la primera componente y para la segunda componente tengo esta cantidad de posibilidades. Y como están ordenados, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar el producto de ellos, es decir, el principio de multiplicación. El primerito que vimos en toda la clase. Entonces, esta... Este producto... Este... La cardinalidad de este producto cartesiano estaría dado por el producto de las cardinalidades de los conjuntos. Entonces, además de eso... Podemos extender... La definición... De modo que podamos escribir lo siguiente. De modo que nosotros podemos escribir en lugar de solamente multiplicar dos conjuntos... Vamos a multiplicar... Tres... Y no solo tres. De hecho, vamos a multiplicar cualquier cantidad de conjuntos. Pero, una cantidad finita de ellos. Entonces, si tengo conjuntos enumerados desde uno hasta N y los multiplico todos... Entonces... Este producto cartesiano... De todos ellos... Va a estar dado de la siguiente manera. En lugar de ser ahora un par ordenado... Voy a tener... Una lista de elementos... De forma ordenada. Y no ordenados entre sí. Sino que hay un primero, un segundo, un tercero y así sucesivamente. A eso me refiero con orden. Entonces, voy a tener una lista de... Ordenada de... N... Elementos... Tales que... La 1... El elemento de la primera componente... Pertenece al conjunto A1... Que es el primer conjunto que aparece en la lista. De modo que A2... El elemento en la segunda componente... Pertenece al segundo conjunto... En la multiplicación. Y así sucesivamente... Hasta que... A N... El último o el enésimo término de... O el enésima componente... De esta lista... Pertenezca al enésimo conjunto. Por cierto... A estos par ordenados... También se les conoce como dupla. Y a todo este... Grupo... O a toda esta lista ordenada de elementos... Se les conoce como N dupla. O en algunos casos se llama simplemente N dupla. Pero... Yo uso N dupla. El único caso... En el que no vamos a decir N dupla... Es cuando N es igual a 2. En ese caso decimos dupla. Y cuando N es igual a 3. Que en ese caso decimos tripla. Y ahí en todos los demás... Cuatro dupla... Cinco dupla... Seis dupla... N dupla. Perdón... N dupla. Una cuatro dupla... Una cinco dupla... Una N dupla. Bien... En general... Este tipo de productos... No lo vamos a usar... Vamos a usarlo máximo... Con tres conjuntos. Para fines de la clase. Pero se puede utilizar... Así de manera general. Y de hecho... Se podría extender todavía más... A tal punto de poderlo hacer generalizado... Como hicimos con las uniones e intersecciones. Podemos utilizar un conjunto de índices... Para con el cual expresar este producto... De forma... De forma más... Simplificada. Pero... Para los fines de la clase... Esto es lo máximo que nos compete... Y de hecho... Únicamente vamos a trabajar... Máximo con tres conjuntos. Es decir... Máximo con dos productos cartesianos. Bien... Vamos a... Desarrollar un ejemplo... Para ilustrar... Cómo hacemos estos cálculos... De productos cartesianos. Entonces... Sean A... Que sea 2, 3, 4... Y B... Que sea el conjunto con... 4 y 5. Entonces vamos a calcular primero... A por B... A ver cuánto... A ver qué nos da. Entonces... Por definición... A por B es el conjunto de... En el cual los elementos son pares ordenados. Entonces... Esos pares ordenados... Tienen la propiedad... O cumplen la propiedad... De que las primeras componentes están aquí... Y las segundas... Aparecen de... Se toman de B. Entonces... Para irlas colocando todas... Yo pondría 2... Con 4... 2... Y 5... 3... Y 4... 3... Y 5... 4... Y 4... Y por último... Iría 4... Y 5... Eso sería... A por B... Bien... Ahora... B por A... ¿Quién sería en este caso? Puede ser de manera muy similar... Van a ser pares ordenados... Pero ahora... Mis primeras coordenadas... Voy a tomar las componentes... Voy a tomarlas del conjunto B... Y las segundas componentes... Voy a tomarlas del conjunto A... Entonces diría 4... 2... 4... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 3... 5... 5... 4... Y ya... Entonces pueden corroborar aquí el... El resultado de la cardinalidad... ¿Verdad? Uno tiene... Uno tiene... Este producto cartesiano... Y... Pues su cardinalidad... Aquí resulta ser 6... Y cuando nosotros hacemos la cardinalidad de A... Multiplicada por la cardinalidad de B... Sería 3 por 2... También da 6... De hecho al contrario... Se sigue cumpliendo también la cardinalidad de B por A... Sigue siendo la cardinalidad de B por la cardinalidad de A... Y es igual a la cardinalidad de A por B... Sin embargo... Fijémonos que... Como conjuntos... No son iguales... ¿Por qué? Pues... Si yo tomo este elemento... El 2,4... Ese elemento... No está en el conjunto B por A... Y sí... Bueno... Hay uno que se le parece... En el 4,2... Pero como estos son pares ordenados... Importa el orden en el que vaya... Así que haber escrito 4,2... O 4 y 2... Es distinto de haber escrito 2 y 4... Por el hecho de que son ordenados... Así que estos... Son diferentes entre sí... Y no hay ninguno otro... Con el cual yo pueda... Y asociar este... O sea... Todos son distintos a este... Así que este elemento... Del primer conjunto... No está en el segundo... Así que ya desde ahí... No son iguales... Entonces... Conclusión de acá... Es que A por B... Es distinto de B por A... Y ya vamos a hacer una observación... En general de ese caso... Ahora vamos a hacer... B al cuadrado... Por decirlo así... Pero que en realidad... Solamente representa B por B... Y pues en este caso... ¿Quién sería? Pues serían los pares ordenados... Donde ambas componentes... Están en B... Entonces sería 4 y 4... 4, 5... 5 y 4... Y 5... Y 5... Aquí de nuevo hacer la... Hacer énfasis en que... 4 y 5 y 5 y 4 son... Como pares ordenados... Son distintos... Por el orden que lleva intrínseco... Así que tengo que escribirlos por aparte... Y ahora vamos a hacer... Un ejemplo con... Dos productos cartesianos... Que es para calcular este B... B3... Que sería B... Por B... Por B... Bien... Este conjunto sería... El... Tendríamos que tomar... En este caso... No pares ordenados... Sino que triplas... Si ocupamos triplas... Donde cada una de las componentes... Está en B... Entonces... La primera que colocaríamos... Sería esta... De I4... 5, 4... De I4... Perdón... Bueno... Aquí de hecho... La mejor que había que colocar... Para seguir una secuencia... Es... 4, 4, 5... Y 4, 5, 4... 5, 5... 5, 4, 4... 5, 4, 5... Y los últimos dos serían... 5, 5, 4... Y... 5, 5, 5... Ven que en total... En este triple producto... O en este doble producto... Nos quedaron un total de 8... Elementos... Los cuales... Se asocian con... El hecho de que... La cardinalidad de esto es... Igual a la... A la cardinalidad del primero... Por la cardinalidad del segundo... Por la cardinalidad del tercero... Entonces sería... 2 por 2 por 2... Que contrasta con los 8... Que tenemos aquí... Entonces aquí... Vamos a hacer unas cuantas observaciones... La primera... La que hemos comentado antes... Es que A por B... No es igual a B por A... En general... O sea que lo primero que pensamos... Es que no son iguales... Ahora la pregunta es... Entonces... ¿Cuándo sí son iguales? Entonces... Obviamente hay una respuesta fácil para ella... Y es... Cuando... Los dos son iguales... Cuando tanto A como B... Son el mismo... En ese caso... Son necesariamente iguales... Por la simple escritura... Porque... No sé... De hecho no se podría diferenciar... Entre A por B... Y B por A... Si en realidad... Los dos conjuntos se escriben igual... Así que en ese caso... Pues es trivialmente cierto... Pero hay un caso adicional... Y es que... Nosotros tenemos que A... Por el conjunto vacío... Si es igual al conjunto vacío... Por A... Y la razón es... Porque... Todos estos dos conjuntos... Son iguales al vacío... Y eso lo podemos comprobar... Bastante sencillo... Por contradicción... Supongamos que... Tengo un X... Que... Que pertenece a... Y... A producto cartesiano... Con el vacío... Entonces... Cuando nosotros escribamos... Que un elemento... Pertenece a un conjunto cartesiano... Lo mejor... En lugar de ponerle X... Es decir que... X... Escribirlo como X, Y... Es decir... Escribirlo como un par ordenado... Directamente... Porque ya sabemos... Que los elementos... Son pares ordenados... Así que... Supongamos que... Este par ordenado... Está aquí... Si quieres... Bien... Bien... Entonces... Supongamos que... X... Que X, Y... Pertenece a este par ordenado... Entonces... X... Tiene que pertenecer a... Y... Pertenece al vacío... Pero aquí ya hay... Hay una contradicción... Porque Y no puede pertenecer al vacío... Entonces... Para escribir una contradicción... Creo que no se la había comentado... Pero... Vamos a utilizar este símbolo... Que son como dos flechas de... Implicación... Que... Una hacia la derecha... Y otra hacia la izquierda... Que chocan entre sí... Entonces... Esa es una... Esa es una contradicción... Contradicción... Por tanto... No pueden haber elementos... Que pertenezcan aquí... Y entonces... Eh... A por... Vacío... E igual a vacío... Y ya... Entonces... Por eso estos dos son... Exactamente iguales... Y son iguales a vacío... Vean que incluso... Hasta la regla de cuántos elementos tiene... Se cumple aquí... Porque... Si yo tengo... El... La cardinalidad de este producto cartesiano... Como es vacío... Debería de quedarme cero... Pero si lo hago... Aplicando la regla de... La cardinalidad de A... Por la cardinalidad del vacío... Me quedaría un número... Un número... La cardinalidad de A... Por cero... Y eso me daría cero también... Entonces... Eso también se sigue cumpliendo... Aunque A no sea... Aunque uno de los conjuntos sea vacío... Y bien... Bueno... De ahí... Eso lo harán esas observaciones... Ahora... Un segundo ejemplo... Consideremos que U... Son los reales... Y tomemos el producto cartesiano de R... Consigo mismo... Es decir... R2... Este es un conjunto bastante conocido... Es el producto cartesiano de R consigo mismo... Que... Por definición... Serían los... Pares ordenados... Tales que... X... Y... Pertenecen... A los reales... Este es llamado... El plano cartesiano... Que todos conocemos... Bien... De este pues... El único comentario... La única observación que hay que hacer... De repente es aquí adentro... Y es que yo estoy escribiendo esto... Para representar lo siguiente... Que X pertenece a R... Y... Y pertenece a R... Entonces... Cuando voy a escribir una... Eh... Cuando voy a escribir esto... De estas relaciones de pertenencia... Estas dos... Y... Ambos elementos pertenecen al mismo conjunto... Puedo simplificarlo... Colocando la lista de los elementos... Y luego pertenece al conjunto... Que tienen... Al que pertenece... ¿Verdad? Entonces... El único requisito... Es que los dos tienen que ser el mismo... Si no... Pues carece de sentido... Es mejor colocarlos por separado... Pero si tengo diferentes elementos... Que pertenecen al mismo conjunto... Los puedo... Lo puedo escribir así... Bien... Ya habiendo discutido un poquito... Habiendo conocido un poco mejor... Que es el producto cartesiano... Podemos dar el siguiente paso... Y... Podremos definir... Vamos a definir ahora... Que es una relación... Entonces... Era tan fundamental... Haber conocido el producto cartesiano... Para definir que es una relación... Que solamente vean la definición... Para los conjuntos... A y B... En algún universo U... No... Vamos a decirlo... Ahora sí... Cualquier subconjunto... De A... De A por B... O de A producto cartesiano con B... Es llamado... Una relación... De A en B... De A en B... Entonces... Ya... Cuando uno... Perdón... Cuando uno ya construye... Subproducto cartesiano... Entre los dos conjuntos... Lo que queda es un conjunto... De pares ordenados... ¿Verdad? Entonces... Como es un conjunto... Aunque sean de pares ordenados... Pero como es un conjunto... Entonces puede tener subconjuntos... Entonces... Cada uno de los subconjuntos... De ese producto cartesiano... Es lo que nosotros vamos a llamar... Como relación... Y no solamente... Le vamos a llamar relación... Sino que relación... De A en B... ¿Y por qué le colocamos este apellido? A la... A la... Al concepto de relación... Y es que... La relación depende de dos conjuntos... Y... No solamente de dos conjuntos... Sino que... En este orden... Por lo que comentábamos antes... Que la... La multiplicación... O el producto cartesiano... No es conmutativo... Entonces... Tengo que colocarlo exactamente así... Entonces al decir... Es una relación de B en A... Estoy... Automáticamente diciendo... Que es un subconjunto del primero... Y el producto cartesiano con el segundo... Bien... Ahora... Como una segunda definición... Cualquier subconjunto... De A... Producto cartesiano consigo mismo... También es una relación... Porque los dos son conjuntos... Pero es llamado relación... Binaria... Entonces... Es simplemente una relación... Binaria... Cuando ya se... Con el mismo conjunto... Decimos así... De hecho... Con respecto a relaciones binarias... Eh... Es curioso que... Hay un montón de... De formas de establecer relaciones binarias... Por ejemplo... Eh... Una suma... Tiene que ver con una relación binaria... ¿Por qué? Porque yo... Escribo así... Entonces... Si yo hago una suma de enteros... Estoy haciendo una... Estoy tomando dos enteros... Y los estoy colocando en este orden... Bueno... Esto creo que... Necesito todavía decirles más cosas... Para empezar a... A... A conocer este comentario... Porque en sí... La suma es una... Función de... Una relación binaria... Al mismo conjunto... Pero así que... Todavía hace falta un poquito... Para hablar de eso... Así que... Ignoren el comentario por ahora... Y luego vamos a... A caer en él... Entonces vamos a ilustrar... La noción de relación... Entonces... Consideremos los otros conjuntos... Que teníamos... Antes... ¿Verdad? Los 2, 3, 4... Y que B sea... 4 y 5... Entonces... Resulta que... El conjunto vacío... Como primer ejemplo... Nosotros... Tenemos que recordar... Que el conjunto vacío... Es subconjunto de... Todo conjunto... Cualquier conjunto... Que nosotros nos demos... El vacío es subconjunto de él... Entonces... Si al final de cuentas... Este producto cartesiano... Es otro conjunto... El vacío... Tiene que ser subconjunto de él... También... Así que... Este vacío... Es una relación... Ahora... De la misma manera... Los... Siguientes conjuntos... También son relaciones... O bueno... Veamos estos 3 ejemplos... Estos 3 ejemplos... Entonces... Pensemos un momento... A ver si... Estos podrían ser... Eh... Subconjuntos o no... De A por B... Es decir... Si son o no relaciones... Bueno... Vamos a ver... Si son relaciones o no... Ahora... Para hacer relaciones... Eh... Estamos diciendo... Que este conjunto... Es subconjunto de... A por B... O del producto cartesiano... De A con B... Entonces... Para que sea subconjunto... Igual que como comentábamos... En la sesión extra... Que hicimos el sábado... Para que eso sea así... Entonces... El... El elemento de... Que aparece aquí adentro... Tiene que pertenecer al producto cartesiano de A con B... Y para que... Un par ordenado... Pertenezca al producto cartesiano... Lo que tiene que cumplir... Es que su primera componente... Este en A... Como es el caso... Y... La segunda componente... Este en B... También es el caso... Así que esta es relación... Ahora veamos la C... Perdón... Aquí me equivoqué... En esta C... Puse dos veces el mismo... Aquí era... Era así... Entonces... Lo que hay que... Lo que hay que corroborar aquí... Es que cada uno de estos elementos... Que aparece aquí... Este en... El producto cartesiano... Entonces... El 2,4 si es... Ya lo comprobamos... Y el 3,4... Entonces... La primera... La primera... Componente... Tendría que estar en A... Si lo está... Y la segunda componente... Tiene que estar en B... Y si lo está... Así que... Los dos elementos... De este conjunto... Están en... El producto cartesiano... De A con B... Así que también es relación... Entonces... Veamos este inciso D... Tiene el 2,4... El 3,4... Que sí están... Pero tiene... Un elemento adicional acá... Este es el 4,3... Que no sé si... Se alcanza a... Leer bien... Pero... Es 3... Entonces... Para que este último elemento... Este en el... En... Producto cartesiano... De A con B... El primero... La primera componente... Tiene que estar en A... Eso sí lo cumple... Y la segunda... Tiene que estar en B... Pero eso... No lo cumple... O sea que... Únicamente porque... Este está aquí en B... Este no está en B... El 3... Entonces... Este no es relación... De A... En B... Pero... Fíjense que si yo vengo... Y definir otro conjunto C... Donde sí estuviese... El 3... Entonces yo podría decir... Una relación de A en B... Pero sí... De A en C... Entonces... Este ejemplo... O este agregado... Lo pongo para que ustedes vean que... No... O sea lo de relación... No es algo de que... Es o no es... Entonces... Va a ser una relación... Relativo a los conjuntos... En este caso... De A en B... No lo es... Pero de A en C... Sí lo es... Y pues... Como último ejemplo... Hay una relación... Que no puede faltar... Y es esta... Claramente... Claramente... Todo conjunto... Es subconjunto... De sí mismo... Entonces... Como el producto cartesiano... De A con B... Es un conjunto... Entonces... Tiene que ser subconjunto... De sí mismo... Y por lo tanto... Esta... En este inciso F... El producto cartesiano... De A con B... Es una relación... De A en B... Bien... Bueno... Ahora... La única observación... Que podemos hacer aquí... Es que... Bueno... Si... A y B son finitos... Son finitos... ¿Cuántas relaciones de A en B... Pueden existir? Esto... No es... Otra cosa... Que preguntar... Cuántos subconjuntos... Tiene... A por B... O el producto cartesiano... De A con B... Porque... Relaciones de A en B... Ya dijimos... Que es lo mismo... Que es subconjunto... De... El producto cartesiano... De A con B... Entonces... ¿Cuál es la cardinalidad... De... No... Eh... ¿Cuántos subconjuntos... Tiene... El producto cartesiano... De A con B? Entonces... El... Número... O el... Los subconjuntos... Están dentro... De un conjunto especial... Ese conjunto... Es el conjunto potencia... ¿Verdad? Entonces... Aquí nos interesa... El conjunto potencia... De... A por B... Y esto pues... Nos interesa... La cardinalidad... Entonces... Recordemos las propiedades... Que conocemos de esto... Esto es 2... Elevado... A la cardinalidad... Del conjunto... Y bueno... Este... La cardinalidad... De este conjunto... Es... Cardinalidad de A... Por la cardinalidad de B... Así que ahí está... Todas estas... Estas relaciones hay... En este caso... En este ejemplo... En específico... Habrían... 2 elevado a las 6... O sea... 64 relaciones posibles... Para este ejemplo... En específico... Y aquí únicamente... Númeramos 5... Bueno... De hecho... 4... Porque esta no es... Así que todavía... Hay otras 58... Por ahí... Bien... Otro... Ejemplo... Es que... Si consideramos el universo... Como los enteros... Positivos... Y definimos... R... De esta manera... De esta manera... Son los pares ordenados... Tal vez que A es menor o igual que B... Aquí hay un pequeño detalle técnico... Que considerar... Y es que... Esa... Podría ser o no... Una relación... Pero en caso de que lo fuera... Y... ¿Quiénes serían los conjuntos? O sea... ¿Cuál es el producto cartesiano... En el que está este? Y bueno... Si... Recuerden que... Si no especificamos... ¿Quién es? Eh... ¿Dónde están nuestros conjuntos? Entonces... Eh... Lo que suponemos... Es que están en el... En el universo... Así que en este caso... Es un conjunto del universo... Consigo mismo... O sea... Los enteros positivos... Por los enteros positivos... Aquí en el ejemplo anterior... Y... En el anterior a este... No puse el universo... Porque en realidad... No lo necesitábamos... Pero en sí... Basta con que hubiese colocado... Que el universo son de... Eh... Del 1 al 5... Del 1 al 10... Cualquiera que los incluya a todos... Eso hubiese sido insuficiente... Pero entonces... Esta es una relación... De enteros positivos... En enteros positivos... Y la relación que cumplen los... Y los elementos de aquí... Es que... La primera componente... Es menor o igual que la segunda... Esto quiere decir... Que entonces... Por ejemplo... 8,11... Pertenece a R... Pero a esta R de aquí... A esta relación R... Pero fíjense que en realidad... Esta... Forma de escribir esta pertenencia... No es tan común... Ya les voy a explicar por qué... Esto... Se suele colocar simplemente... 8... Relación... Con 11... Esto se leería más como... 8 está relacionado con 11... Con qué relación... Esta es la que define aquí... Pero 8 está relacionado con 11... Entonces... Ahora les explico... Cuando se usa cada una... La mayor cantidad de veces... Entonces... Cuando uno conoce... Uno escribe así... Como par ordenado... Pertenece a la relación... Cuando... Conoce explícitamente... Quienes son los conjuntos... Del producto cartesiano... Pero cuando no lo conoce... Y es todo el universo... Entonces uno suele escribir... En ese caso... A está relacionado... Con B... Entonces... Eso es la cuestión de... La notación usual... Pero al final de cuentas... Todos son los mismos... No importa si usted lo escribe así... O usted lo escribe así... Es lo mismo... Y no importa que yo lo haya escrito así... Como arriba... O así en forma general... Ambas son los mismos... Solo es que una se utiliza más... En... En... En unos contextos... Que en otros... Y bien... Y... Luego vamos a hacer comentarios... Respecto a... Más relaciones... Entonces... Resulta que nosotros tenemos... Un teorema... Que me ayuda a relacionar... Los productos cartesianos... Con uniones e intersecciones... Entonces... Para cualesquiera... Conjuntos... A, B y C... En un universo U... Tenemos que... Se cumplen estas cuatro cosas... Primero... Que A... Producto cartesiano... B unión C... Se cumplen una especie... De propiedad distributiva... Entonces yo escribiría... A... Producto cartesiano con B... Unión... A... Producto cartesiano con C... Y lo mismo sucede... Con la intersección... A... Producto cartesiano... B... Intersección C... Esa intersección C... Producto cartes... Perdón... A... Producto cartesiano con C... Intersección... Y... Perdón... Este era B... A... Producto cartesiano con C... Estos son los más... Los más... Los principales por decirlo así... Ya que los otros dos... Simplemente... Una cuestión del orden... Porque como no... El producto cartesiano no es conmutativo... Entonces ocupa un teorema para... Establecerlo... La propiedad distributiva por derecha... Por decirlo así... Este es C... Entonces aquí distribuí el producto... Por la izquierda... Y aquí lo voy a distribuir por la derecha... Este es para la unión... Y el otro es para la intersección... Y bien... De estos... Cuatro... Las demostraciones son prácticamente similares... Una se sigue de la otra... Simplemente es cambiar una cosita... Y pues... Especialmente el C y el D... Son una calca... Es como calcar las demostraciones de la IV... Puesto que lo único que cambia es el orden... Y de ahí hacer unos cambios de... De variable nada más... O sea... Ir... Ir considerando que aquí... Los conjuntos van a pertenecer a A... Y aquí a unión B... Todas esas cosas... Son pequeños detalles... Básicamente... Pero la idea... O el esquema principal... Se sigue de estas dos de arriba... Y... De estas dos... Los argumentos son prácticamente similares... Así que solamente voy a demostrar... El del inciso A... Entonces... Eh... Bueno... Aquí yo tengo que demostrar una igualdad... Así que... Eh... Si se fijan... Esta igualdad... No tiene condiciones... Simplemente tomo conjuntos... A, I, B y C... Como tal... Así que muy probablemente... Yo puedo utilizar un argumento de... Eh... Tipo... Sí, solo sí... Es decir... Que en lugar de colocar... De comprobar las dos... Las dos contenciones... Entonces... Eh... Puedo probarlo directamente... La igualdad... Con un sí, solo sí... En cada paso... Pero vamos a ir desarrollando... Primero... Vamos a decir... Sea un elemento del... Primer conjunto... Entonces... Eh... Sucede que como el primer conjunto... Este de la izquierda... Es un producto cartesiano... Entonces... Voy a decir... Sea... A, B... Que pertenece... A este producto cartesiano... Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Por definición... Esto significa... Que A pertenece... Al conjunto A... Y que B pertenece... A B unión C... Ahora... Ahora... Por definición de... La unión... Esto significa... Que A pertenece a A... Esto no lo cambio... Y que... B pertenece a B... O... B pertenece a C... O... A pertenece... A... A pertenece a A... Y B pertenece a B... O... A pertenece a A... Y B pertenece a C... Es la ley distributiva de lógica... Esto... E... Implica que por la... Por la definición del producto cartesiano... Esto significa que... A coma B... Pertenece a A por B... Solo es de revisar la mera definición... El primer elemento pertenece al primer conjunto... Y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto... Entonces esto... O... A coma B... Pertenece... A... A por C... El producto cartesiano de A con C... Entonces... Eh... Podemos concluir de esto... Que... Si... Pertenece a... Este conjunto... O a este otro... Entonces... A coma B... Pertenece a... La unión de ellos... Ahora solamente tenemos que verificar que... En la otra dirección se va cumpliendo... Entonces... Si se fijaron... Cada vez que di un argumento... Siempre fue... O en una definición... O en una ley lógica... Y... Entonces... Las definiciones y las leyes lógicas... Siempre son en las dos direcciones... Así que... Vamos a ver... Esto último... Yo lo concluí de esto de aquí... Por ser la definición... De la unión de conjuntos... Entonces... Como es la definición de la unión de conjuntos... Esto se cumple... En dirección... Eh... En dirección hacia atrás... Luego para pasar de este penúltimo paso al anterior... Yo usé la definición de producto cartesiano dos veces... Entonces como es una definición... También se cumple en la dirección contraria... Ahora... Para pasar de esto... A este de aquí... Utilicé la ley lógica de... Eh... La propiedad distributiva... Y las leyes lógicas... Se cumplen también en las dos direcciones... Eh... Bueno... Y para pasar de esta... De... Para pasar de esta a la anterior... Pues lo que usé fue la definición de unión otra vez... Y como es definición... Se cumplen en el otro sentido... Y aquí para finalizar... Para regresar de nuevo al inicio... Utilicé la definición de... Producto cartesiano... Y de nuevo... Como es una definición... Lo puedo utilizar en sentido... Contrario... Entonces... Eso ya les da una licencia... O una... Esquema... O algo en que basarse... Para poder hacer esto sí y sólo sí... Si se basa en una definición... En una ley lógica... Sí es posible... Ahora... Aquí ya termina la demostración... Pero quiero hacerle comentario de una situación... Si usted empieza que este sí se puede hacer... Sí y sólo sí... Y este también... Y este también... Y este de aquí no... Este solamente cumple en una dirección... Entonces ya no se puede hacer así... Ahí toca hacerlo todo por aparte... Entonces... Y... Hay que tener eso en cuenta... Que si... Con uno de estos que no funcione... Toca hacer las dos por separado... Pero como en este caso sí se pudo... Concluimos de un solo... Por tanto... A cruz B... B unión C... Es igual a... A cruz... O A por B... Unión A por C... Bien entonces... Aquí vamos a terminar por hoy... Recuerden que pueden hacer cualquiera de estas tres demostraciones... Y... Sin problema... Y... Bueno entonces aquí terminamos nosotros por hoy... No sé si hay alguna pregunta... No hay dudas Lick... Listo... Entonces... Si todo está claro... Vamos a quedar aquí... Y continuamos mañana... Que tengan feliz tarde... Gracias Lick... Buenas tardes... Gracias... Gracias... Gracias...